Amigos, ¿cómo están? Aquí vamos Luque y yo rumbo a Nueva York. Estamos en el aeropuerto y tenemos este carrito que me ayuda a caminar y a Luca a descansar, ¿verdad? Algo que quieras decir en este viaje, ¿qué hacemos de padre e hijo? Vamos a ir por una zona azul también por Nueva York, que es el lugar donde hay más juguetes a la tierra. Ok, vamos. No sé si les ha pasado alguna vez que tenga que el avión volver a despegar. A mí me ha pasado como tres veces nada más. Pero se tiene que dar una vuelta para volver a agarrar un rumbo de pista. ¿Estás frío en Indertina? Sí. ¿Verdad? ¿No se ha frío? No se ha frío en Indertina, pero en realidad no, está calentito, está súper frío. No te imaginas si tocas un metal con las manos, ¿eh? Luca. Luca, ¿te habla? ¿Vale? ¿Vale? Vale a un cojo, hermano. ¿Vale? Vale a un cojo, hermano. Vale a un cojo, hermano. Vale a un cojo. Vale a ese río. Sí. Vale a un cojo, hermano. ¿Vale a un cojo? ¡Vale a un cojo! Bueno, Luca ya nos aguantó las ganas y decidimos que lo primero que íbamos a hacer es venir a la tienda de juguetes. ¿Cierto? Sí. Se llama FAO Schwartz y ustedes la recordarán en el cine por la película de Tom Hanks que se llama Big o Quisiera Ser Grande y la cerraron mucho tiempo y ahora la abrieron de nueva cuenta. Volvieron a abrir la tienda justo en Rockefeller Center, justo enfrente del árbol más representativo, el árbol más grande. No sé si el más grande, pero sí el más representativo de todo Nueva York. Así que vamos a conocer la tienda. ¿Listo, Luca? Sí. Vean la cantidad de gente que hay. Aquí lo malo es que hay tanta gente y estamos tan amontonados que a todo mundo le valgo. Y me han pegado en la pierna 17 veces. A ver cómo nos va. Tomaremos el mejor camino algún día. Espero. Odrói Aquaman. Yeá. Hey .. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en Times Square Ya hicimos unas compras Navideñas, ¿verdad? Compramos unas cositas para el arbolito Que seguramente Dana nos los va a dejar poner Porque casi Siempre nos deja poner Muchísimas cosas en su árbol de Navidad, ¿verdad? Lucas está echándose unos M&M's Y estamos en uno de los lugares más representativos de todo Nueva York Que se llama Times Square Miren, nos encontramos al Grinch Y a Batman en Times Square ¿Cómo los ves? Orgullosos mexicanos ¿Quién diría que hablan español y son de México? No sé por qué estás hablando ¿Puedes decir algo? Y te responderé ¿Qué quieres saber? No, yo no hablo inglés No hablo inglés, Rinch Tú hablas inglés, sé Escorpión no habla inglés Bien, saludos a todos de todo corazón Un amigo de México Se les quiere Los espero Cuando vengan aquí a Times Square Pasen y salude Tómense una fotito Echen un billetito Como no, con todo gusto Continuamos con más Lucas, saluda Claro que sí Hola Saludos a toda la familia Montiel Bienvenidos a Nueva York ¿Quién es tu superhéroe favorito? ¿Quién es? Aquaman No, antes de Aquaman Antes de Aquaman Y Deadpool Deadpool, él es bastante bueno Me gusta Tú tienes buena taste, Luca Muchas gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Tú eres como un cliente regular Gracias Gracias Estos muchachos Estos soldados de plomo Siempre están en la tienda Obviamente los van cambiando Pero aquí están Es parte de la tradición Tomarse foto con los soldados de plomo Aquí afuera de F8O Squatch ¿Quieres ver una de las mejores pistas de hielo? Aquí están Asómate Wow Patina padrísimo, ¿no? Bueno, pues Hoy es lunes Y hoy no la abren O por lo menos está en mantenimiento Porque todo el fin de semana La estuvieron dando sabroso Ahí están los bolitos de navidad Este lugar a veces lo usan para eventos Cuando no hay evento especial Hay cafés Hay restaurante Lego Store O Central Park Lego Ya llegamos a la tienda de Lego Y está impresionado Luca Con el dragón Que recorre toda la tienda Obviamente está hecho de Lego Ahí está parte de la cola Ahorita van a ver más Ahorita van a ver qué joya de tienda es Lego Lego Store En Nueva York Este es Rockefeller Center Este es donde estamos ahorita Ahí está la pista de hielo Es donde estamos Lo construyeron Debe estar armada por Muchísimo ¿No? Impresionante, ¿no? Sí Mira Ahí está la nave de Black Manta Sí Black Manta está ahí Y ahí está Black Manta Mira ahí está el dragón Otra vez en el nevado 500, papi Sí, ni modo Para arriba Vaya Super rápido ¡Suscríbete! 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 No ¿Ahora dónde vamos? en nueva york se camina muchísimo y bueno yo estoy lastimado ya lo saben y traigo este scooter de rodilla que la neta es que si no lo hubiera traído hubiera sido un poquito más difícil no solamente porque estoy lastimado si no hubiera estado lastimado y no trajera esto los niños están callando que aguanten tanto tiempo caminando así que elijan bien si quieren venir a nueva york que elijan bien sus rutas porque las distancias son largas con traspasado lo que es fuerte muy bien que lo que más te ha gustado y lo de jason como haya jugado ah si también me gustó y lo de los emanets también y lo de fao shorts también ya estamos llegando a central park a luca le dio hambre y a mí también así que vamos a echarnos un tradicional hot dog miren nada más comida de dioses comida celestial hot dog y papitas provechito no estamos aquí pero esta parte se llama central park estos pasillos atrás de nosotros está la ciudad ahí la gente viene a pasar el tiempo a sentarse a alimentar a los patos miren el tamaño de ese patote tamaño de los patos yo no voy a poder subir más y ahí pusieron una escalera vamos de regreso pues esa fue mi aventura con mi hijo luca espero que les haya gustado este blog familiar que compartimos un poquito de nuestras aventuras y nuestros viajes para que si algún tip te guste y te sirva lo apliques en tu próximo viaje yo soy alex montiel y él es mi hijo lobito luca síganos en instagram y nos vemos en el cine y en alguna parte del mundo también y